Música Y estamos en el domín de salto para seguir bailando gente bonita Mueve nuestro sabor, filmaciones Sonido, sonido, sonido Y es el video, a ver, feliz, feliz Y como la goza, la divina providencia Música Por el sabor Música Y esto es un éxito más Música 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 Qué bonito sabor, qué bonito sabor, de veras Música bonita, música bailable, para que todo el mundo pues siga disfrutando ¡Gracias!